Me enteré lo del gomero, del cabo que era jazmín Y supe que un limonero te perfumaba el jardín Yo me agarré una caléndula, Margarita al recordar Que eras mi dama de noche, mi alegría del hogar Yo te hacía el filo dentro, en aquel saguano oscuro Si te habrán regado los brotes, mi enamorada del muro Si viera tu madre selva, como has regresado ahora Echa una planta caduca, parásita y trepadora Se te ha secado el helecho, los geraños desteñidos Y al fin con tantos injertos, tenés el potus caído Le pregunto a Santa Rita, ¿por qué tu nombre cambió? Ya no sos mi Margarita, ya no sos mi Margarita Ahora te llaman Malvón No... mm... Escuchame, ¿vivir con él es fácil? No... Nada, ¿no? No... Con un cómico, músico, todo... Nada... Vivir en pareja no es fácil No es fácil... No nada... Y Karen, ¿qué tiene sus tiempos? ¿Cómo compones esto, por ejemplo? Y yo me despierto muy temprano Oh... No, me pongo ahí a jugar, a dar vueltas. Me agarra bronca, tiro todo. ¿Tienes un lugar donde trabajaste? ¿Tienes un lugar? Sí, déjame. Permiso, perdón. Así hace, así compone, cuando está histérico. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada. Ese subo. Y después está. Y se lo cubre todo. Y de repente dice, a ver si te gusta esto. La cocina todo. Buenísimo, bárbaro todo. Es así, la baja la moza. A ver algo. Otra cosa y cerramos ahí. Vamos a abrir algo. Bueno, un clásico. Te mato, te mato. Viniste a trabajar, ¿entendés lo que te digo? Trabajar. Dale, dale, que te pide tu mujer. Y te lo pide tu mujer. Pedile algo, Rosana. No le empujo con lo que le vas a pedir. No, voy a hacer un clásico, voy a hacer un clásico. Abogados. Un clásico dedicado a todos los oyentes. Y audio perceptivo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Televidentes. Televidentes. Claro, pero viene con este agujerito mágico. Aullentes, aullentes. Este agujerito mágico. Uno se mete en la casa de las personas, ¿viste? En los comedores, en los dormitorios. Y vas a ver dónde se mete. Bueno, este... Esto es un clásico y dice... Esto para usted. Campaneando. Gracias. De reojo una vidriera, la pebeta del local me cautivó. Y de Gil, compré una corbata de seda, brillante de color rojo punzó. Y salí a pavonearme por el barrio, con ese andar canyengue de varón. Y al caminar, con tanto firulete, sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible, que trae un desarreglo estomacal, aceleré mis pasos al boliche. Y al baño me mandé sin saludar, y viendo que el motivo de mi angustia, llegaba con la fuerza de un tropel. Más calmo, y ante el hecho consumado, descubro con pavor, que no hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo, como resuelvo el dilema. No hay papel. Ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito. Que me salve del problema, no hay papel. Corrugado, cartulina, o un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de seda, rojo punzó. ¡Gracias! ¡Un golpe!